En las primeras 24 horas de vigencia del descuento del 50% para el pago del SOAT, las ventas de este seguro se dispararon. Fueron vendidas más de 77 mil polistas. La expedición del SOAT creció 171,1% en las categorías beneficiadas comparadas con las ventas reportadas al corte del 12 de diciembre del 2022. En las 24 horas del 19 de diciembre se emitieron 78 mil polistas de seguro obligatorio de accidente de tránsito. La gran mayoría de ellas con el descuento del 50% que otorgó el gobierno nacional. Del total de las 14 categorías de vehículos beneficiados con la medida, fue la de ciclomotores la que más creció con un 972,9%. Pasó de 4 mil 937 pólizas vendidas a 52 mil 969 solo el 19 de diciembre. Departamentos como Antioquia, Cundinamarca y Valle, al igual que la ciudad de Bogotá, fueron los que más reportaron ventas del SOAT según Fasecola. Seguimos comprometidos, habilitando nuestros canales directos y digitales para poder brindarle mayor cobertura a todas las personas que habitan en nuestro territorio. Son en total 10 aseguradoras que están expidiendo este seguro con descuento. Aseguradora Solidaria de Colombia, AXA Colpatria, Seguros Mundial, Previsora de Seguros, Equidad Seguros, Liberty Seguros, MAFRE, Seguros Bolívar, Seguros del Estado y Sura.